En Ecopetrol la innovación tiene historias propias y una de ellas, además de contar con ocho patentes en Nigeria, Rusia, Estados Unidos, México y Colombia, también le ayudó a resolver uno de los temas críticos, el hurto de combustibles. La creatividad de profesionales del ICP y la Vicepresidencia de Transporte los llevó a crear dispositivos para combatir este flagelo que en el año 2002 tenía cifras del orden de los 7.230 barriles por día, con pérdidas económicas que ascendían a los 107 millones de dólares por año. Los equipos se han puesto en diferentes zonas del país, lo cual ha permitido una disminución hasta del 99% del robo de combustibles. Además ha ayudado a salvar la vida de personas expuestas a estas válvulas ilícitas, así como a evitar la contaminación de aguas, suelos y cultivos por derrames de gasolina u otros derivados. Esta es la innovación salida de un puñado de hombres y mujeres que le apostaron a resolver problemas haciendo cosas diferentes y que llevó a Ecopetrol a ganar en 2012 el premio Accenture a la innovación y la inclusión en la lista de los 101 genios de los negocios de la revista Dinero.